Subtitulado por Jnkoil Pero me cago Pero moliste hijo de puta Olé, bolas del culo sucio, boludo, que pesados que son estos tarados Todavía no vayan por ahí Hay un botón para apretar acá, pero requiere bronce No, 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 hijo de puta, salí Sí, pero del otro lado, todavía no vengan acá Ya estamos, a tarde Pero activemos el botón que estaba abajo primero, boludo, que nos vamos a re olvidar si no Pero teníamos que activar el botón que estaba acá No, es el de acá, boludo, confía en mí Hicimos bien Vos confía en mí, boludo, si no después nos vamos a olvidar Confía en... Oh, como si nada, curándose... Uy, la concha, boludo Guarda con la trampa ¿Y lo que botón? No, no, no Mataron No, volvió Pedro ¿Dónde es este guardado? No tengo idea de dónde estoy, pero está lleno de malos, boludo, el guardado Uy, está cerca, derecha y arriba ¿Yo? Sí, vos Ok Arriba Y ahora a la izquierda Usa el mapa Sí, 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 ya sé, ya sé Ahí está eso Agarrá eso Bien, papurri ¿Abrimos ahí la de bronce o no? No Ah, pero no se puede acceder, necesitamos un... Ah, o sea que yo no tenía razón Obvio que no Fue ahí y la abrió Y bueno, oro, boludo Gold, please Guarda Guarda Ah, nos falta la llave de oro igual La llave de orín Otra mierda Me tienen podrido Me tienen podrido Me tienen podrido Les metí el hielo como un banana No puedo ir a ningún lado sin que estos pelotudos me hinchen los huevos Puta madre, voy a morir Otra estatua No, no se va a perder No se va a perder No se va a perder Uy, boludo Uy, boludo Me morí Uy, no, no, no Vuelvan, vuelvan Uy, casi me muerdo esa flechita Olé Pila, pila, pila Que pasen por acá Que pasen por acá Bien, oro, oro, oro ORA, ORA, ORA ORA, ORA ORA, ORA, ORA ORA, ORA, ORA No, yo estoy, yo estoy, yo estoy Se queda sin pila El control Ay, mi cacolo, boludo La cantidad de vida que tienen estas mierdas O sea, hay fence encima Yo creo que ya donde están, si están en el mismo picaculos que yo Hola Pedro Hola Fer, todo bien? Te morí? No, nooo La mierda Ay si Hoy picaculos casi me picaculos Bien, ya abrí el atajo yo No puedo acercarme a picaculos porque hay estatua y no puedo acercarme a la estatua porque hay picaculos Ahí está, ahí está el estatua de la mierda Alto combo Mmm, todo el dinero, que placer que da el dinero El dinero no hace la felicidad El dinero es una pija pero está buenísimo Ok O sea, todo depende del fucking dinero, eso es una cagada Esa no te ves Uhhh No Trato de hacer algo bien y me sale mal, eso Usé el super correr ya que lo tené Si, ya fue Ahora que le abro a la perra Que pasa mano? Bien, la pregunta de a donde pija hay que ir ahora Ah, ya se a donde Igual nos falta la, la, la de De lado Ah, entonces habrá que ir a la puerta esa que habíamos visto Que no se donde verga está, acá arriba La 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 Para arriba Hay que ir a la puerta No, acá no Vos seguís el palo Y afuera Ay boludo, está intenso este juego La concha de la lora Largo como piropo de tartamudo Que es la otra puta del mapa Que hijo de puta Esos chistes Ay, sos el peor El negro Ahí viene Fer No desperdicia maná Es, es, ese humor Humor Ya como un pelotudo El humor negro desubicado es el mejor boludo No, no quiero, no quiero, no quiero Oh por dios Que carajo Lo puedo pasar Hay que ir por acá Hay que ir por acá Ah mamá Uy la bomba Ay no la vi, mi marana, mi marana Estoy desactivé el primer coso Es un quilombo Es un quilombo Es un quilombo Es un quilombo Es una naranja Así con cara rara, largo Hey, don't push that button ¿Lo aprieto? No, te digo que no Es para activar esto azul Es para activar esto azul Es una trampa, no lo actives Pero capaz me desactivo Pinches boludo No, no importa No importa, no se hace falta Yo lo aprieto No, 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 es fuego boludo No, activaste el fuego tonto Uy, es como el Sonic esto ahora Bueno, pero seguramente Va a servir No, ahora es más difícil esquivar Y me está encando a tiros No te preocupes No vas a morir No, si, yo mismo Yo estoy por morir, tengo siete vidas Estos un pelotudo, pelo ¿Por qué? Si te dicen que no lo haces igual Es el tirijo, chico ¿Y por qué debe ser para agarrar algo después? O lo que sea, boludo Bueno, lo agarremos después, ¿no? Cuando tratamos de pasar Este es un animal Bueno, a ver si Tenés razón Que por un pincel de mi vida Odio estos con escudo Guarda boludo, curate Perdón, me equivoqué botón ¿Cómo querés que me cure? No soy un mago Vos sos el que me cura Moriste ¿Por qué no me curaste? Uy, jabón, no me dio eso No te preocupes, ya pasamos Ya pasamos Estos banners del orto que dejan Uy, la luz me remodí Uy, ¿Activó las trampas al final del botón? Oh, qué paja, boludo Gracias, 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 gracias Perfecto Me voy a decir, curarme, ¿por qué no tirás tu curación vos? Porque me confundí de botón y apreté la B y salí corriendo Y ahora giré Soy un idiota Comparte más maná después Es que yo voy a las piñas, boludo No te pica culo Tres Cuatro Cinco misiles Y no muere Oh, y oro Lo que me importa es el oro Bomba de mamá Bien, bien, bien Vamos bien, no se preocupen Vamos bien, no se preocupen La victoria está muy cerca Ojo, ojo, que hay pinches, boludo Tengan cuidado, por favor Ay, Dios, ¿para qué activé el puto fuego? La puta madre Todas las trampas Viviste dificultad del juego, pero usted no quería dificultad Claro No No voy a morir Te disparó la... La flecha La flechota, la flechota fue La chota No, la flechota Voy a morir Chicos, quiero volver atrás y comprar la idea hace un ratito ¡Ay, Dios mío! Esto está lleno de... No, se puede, usá la curación de nosotros No tengo para cuidarme, me estoy quemando O congelando No sé, para, para ¡Oh, por Dios! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Boni, boni, boni Tranquilo, tranquilo Ay, gracias El gran pene de luz me ha curado Oh... Siente el placer Estoy listo, voy yo, voy yo, voy yo Dale Ay, me quería esconder por otro lado y me pegaron las dos La puta... ¡Puta madre, loco! ¡Puta madre! ¡No, le hice mal! ¡Aaah! ¡Me lo he cagado! ¿Para qué pija puse todas las trampas? ¡Idiota soy! ¡Pelotudo! ¡Qué pelotudo que soy, loco! ¡La concha! ¡No basta, Pedro! ¡Que me deja pasar así bien! ¡No! ¡Puedes pasarle cualquiera! ¡Ahora va a tener más sentido ganarlo! ¡La concha! Yo sabía que no tenía que activarlo Y lo activé igual ¿Dónde está el...? Voy a morir, la puta madre ¡Moríte! ¡A la torre! ¡No la veo! ¡Acá abajo! ¡Está lleno de mierda! ¡Por todos lados! ¡Todo te dispara! ¡Todo es una verga! ¡Ay! ¡Vamos a equipar todo! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Es un quilombo, boludo! ¡Es un quilombo! ¡Pero intenso! ¡A donde vayas! ¡A donde vayas! ¡Hay hijos de puta! ¡Pues si eres hijos de puta! ¡Hay trampas! ¡Ahí desactivé las red spike turrets! ¡No! ¡Me agarró este hijo de puta! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Bicho lento! ¡Listo! ¡Uh! ¡Me mataron! ¡Me mataron comprando, boludo! ¡Me mataron comprando! ¡El respeto! ¡Tranquilo! 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 ¡Lo bueno es que compré muchas vidas! ¡Pero igual, boludo! ¡Un poco de respeto al comprador, boludo! ¡El comprador! ¡El cliente siempre tiene la razón, boludo! ¡Un poco de... ¡Puta madre, loco! ¡Me mataron comprando! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Este juego es injusto hasta el orto, boludo! ¡Listo! ¡Me lo poné toda la maná y vida con cosas ahí! ¡Sí! ¿Dónde está ese hijo? ¡Hay un hijo de puta ahí, boludo! ¡Lo veo acá del computado! ¡La torre de pija! ¡La torre de pija! ¡Bien! 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 ¡Oro! ¡Oro! ¡Apreté un botón y destrabé una moneda de... ¡Puta madre, puta madre! ¡Para que me voy a remorir! ¡Yank! ¡Déjenme en paz! ¡Hijos de puta! ¡No, no! ¡Me parió! ¡Me morí! ¡No puedo ir a ningún lado! ¡No puedo ir a ningún lado! ¡Me pegan, boludo! ¡Se fue a la mierda esto! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Se tiraste a la puesta! ¡Dejá de dispararme oro! ¡Oro! ¡Ojalá me dispararas oro! ¡Dejá de dispararme hielo! ¡No, duele! ¡Debe doler! ¡Que te dispara en oro! ¡Bueno, duele! ¡Ah! ¡Misero perga vos! ¡De la puta madre! Voy a ir a las pociones y voy a comprar otra gravida ¡Estos boludos con sus escuditos me tienen la pija por el piso también! ¡Me morí de nuevo! Estoy bastante barato a curarme completamente la vida de maná Y es bastante barato curarse la vida de maná Sí, es re barato Yo estoy comprando vidas cada tanto ¿Por qué me la mandé? ¡Uy, boludo! ¡Esto es un quilombo! ¡Esto es un quilombo! ¡Esto es un quilombo! ¡Despersivo! ¡Los valletos! ¡Los valletos! ¡Ah! ¡Mierda todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, el roba mamá! ¡Pica culo! ¡Bomba! ¡Yo no había desactivado esta mierda, loco! ¡Este reactivo! ¡Eso pasó por no hacerle caso a la señora que dijo que no apretemos el botón! ¡Ay, cómo mierda pasó! ¡Un fracá, boludo! ¡Uy, boludo! Si ustedes vieran dónde estoy Encima con un... ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Vos corre! ¡Vos corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué es esto! ¡Es una pesadilla, boludo! ¡Si! ¡Ya sé! ¡Están dónde estoy yo! ¡Es una pija! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Lo maté yo recién! ¡Oh, por Dios! ¡Quedan tres más! ¡Es de terror esto, boludo! ¡Traí se prende fuego! ¡Que viene, tengo creo de mí! ¡Que porra! ¡Ya! Yo quiero saber porqué, porqué activé las torretas, boludo! ¡Todo tu culo! ¡Todo tu culo! ¡Te pusiste a acción en el juego! No, pero esto sin el fuego sería Tanto más fácil Pero encima el tipo me dijo, no aprietes Y por algo te lo dijo Es un desafío Qué trampa, qué juego mentiroso O sea, no, no me mintió Pero yo caí como un campeón Los juegos son desconfiados Es que es psicología inversa No aprietes el botón, boom, apretado Es así No es el fondo del juego Sí, 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 pero no te pongas a mear cuadritos Ahora porque no es el momento No, no, está en el mega pijudo ¿Qué? ¿El leech? Bueno, eso significa Oh, y de la puta madre Que lo parió Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Sí, el leech pelotudo Lejos y manal, hijo de puta Mamá Mamá Que te fuiste, mamá Bien Llave de bronce Sí, voy a agarrar todo eso Ni me voy a molestar No, eh, hijo de puta Ay, Dios No puedo salir de acá Llave de oro Ya tenemos la llave de oro No puedo salir de acá Sin sufrir daño Sufrir daño, boludo No me gusta sufrir daño Me duele el daño ¿Quién es el rojito, vos? Ay, gracias A veces los veo y me asusto Porque es tanto quilombo Que digo, uy, no, un enemigo Y no, es Bonnie con el pene dorado Pero Asustan, boludo Asustan Opa Ojo, no te mueras Hijo de puta No, guarda con eso Acá ya vinimos Yo, yo pasé antes Y había limpiado Mirá, mirá Ahí hay un hijo de puta Que no sé cómo se llega Pero Me da una mala espina, boludo ¿Por dónde se llega ahí? Ah No tengo idea Bueno Tengo la llave de oro Sí, vidas Vidas Yo voy a comprar vidas Me choco un poco Igual no va a este cobre Dejame la cuota sin querer Qué pelotudo del orto Mirá, esté todo en vidas No te gastís, Pedro No, boludo No, si no es imposible Pero Pedro Repartimos entre todos No, no No lo vamos a lograr No lo vamos a lograr Estamos todos acá Diciéndote que tenemos Una forma mejor de hacerlo Claro, estúpido Es suficiente ¿Te acuerdas lo que dijimos? Otra vez por desconfiado Fijate que todo lo malo Estás corriendo por desconfiado Bueno ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia el principio Vamos Vamos por ahí Uy, boludo Estas pintas Estaban ahí Más tramposos Sí, está lleno de mierda Uy, me quemé Pintamadre Acá hay una puerta Acá está todo desenchufado Este no ¿Es esta la que hay que activar? Supongo que acá atrás Bueno, sí ¿Para qué pregunto? Si ya No sé lo mismo con las de Torran Torre, torre, torre Ahí le dejé para que estén Mandando a la torre Esa cosa es lo más, boludo ¿Te morís? Ponte lo que es Es que los que tiran hielo, boludo Son insoportables Bueno, perdón No, no vos Sí, vos Puto Para, que es una metralleta de flecha, boludo Para Es un bardo Es un bardo Pero Intensísimo Ay, bendita nube No, pero igual, boludo Me escogieron No me voló la droga Y no sé No tengo idea de dónde revivir Re abajo, boludo No, no, perdón Perdón, perdón Por acá, por acá Sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy Igual tenemos bastantes vidas Porque me gasté Me gasté mucha guita Uy, bomba Acá te le salvo Gracias, amigo Te bendito Ay, báyate Uy, una vida de la izquierda Es una re trampa ¡Noooo! ¡Corre! ¡Oh, por Dios! Hizo mierda Uy, no ¿Cuántas? ¿Cuántas? Es una re trampa Que apareció Toda la acción Ay, me morí No, Pedro No, no, no Se puede pasar No, no Sí, la potencia Invencibilidad Sí Yo tengo la invundabilidad Ahí vamos Ahí vamos Yo digo ¿Quién la tiene? La púrpura Yo la compré hace 5 minutos Ahí voy Bueno, yo voy por otro lado Muchachos, todo bien Vení, vení No, me está cagando el mamá Acá hay un señor esqueleto, loco Ayuda Me está persiguiendo Ayuda No me importa nada Cometí el error de todos los de ustedes Me dejó sin maná, Pedro No, muy buena ¿Mataste a todos? Hay una planta Sí, me cago en esas Ah, acá hay un botoncito Guarda, guarda Si, mira, mira ¿Cómo lo pusión con las...? La puta madre Que los remil parió Están porongas Sucias, boludo Porongas ¡Puta madre! No, es que me morí de nuevo Recién Me tiré unos pinches No, me están robando de más No, mamá Es que boludo Es jodido Esperá que le rompo Esperá que le rompo Ay, Dios El Lich King El Lich King El... Como se llame, boludo No, vení, pero... Lo llevo hacia los puentes de madera Y bueno, se los pinche Aunque creo que se te transporta el hijo de puta ¿Dónde pija están? Ahí están ¿Dónde están? Abajo Guardá Anda con Pedro De la de una llave de la dos Oh, por Dios, boludo Alto quilombo Alto quilombo Apretaron los botones O lo que sea que había ¿Qué hay acá? Una trampa sucia, boludo Dolor Oh, por Dios Oh, ay, gracias Que tiraste la nube mística Porque iba a ser toda una verga Voy a morir Morí 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 Au Pare de sufrir Pare de morir No se puede No, me los sacaste Los tendría en termopis No, este hijo de puta ¿Dónde salió? ¿El señor esqueleto? Sí, me recabió Es buenísima la niebla esa, boludo Ay, no te la puedo creer Me tiré unos pinches Como un manco idiota, boludo Está ahí tirando fuego el conchudo Para agarrar un diamante Voy a tocar las cosas del boss Dale, por favor Ya está, está Puta madre No, estoy apurado y jugando mal Y me acabo de comer otros pinches Y me morí Estoy perdiendo guías a lo loco Y casi lo hago de nuevo Ay, y casi lo hago de nuevo De nuevo Paciencia Basta el joystick y respirá Uy Uy, Dios mío Estás como muy acelerado, boludo Sí, pará ¿Y si compramos algunas cosas antes de seguir? No, pero antes de ir por ahí Maten el de abajo Que es el señor Culo sucio de fuego El señor esqueleto, boludo Que nos va a dar para mejorar ¿Dónde estás? Por acá, síganme Vamos a morir cinco veces para matarlo Lo que falta No, hay que hacer todo de rango, nada más Guardalo, pinche Ahí está Mirálo Ahí lo tenés al pelotudo Ah, tenés al pelotudo Uh Bueno, está listo Uh, hijo de puta Se murió listo Un pelotudo Excelente Y acá tenés mucho oro Acá hay una vida oculta Sí, no sé cómo llegar Pero supongo que acá hay un botón o algo Ahí está Ah, fuerte de transporte que se llega Me parece Sí Bueno, pero activamos todos los botones, boludo ¿Vos? Vamos a ver que abrió algo Sos un botón No, no, te comiste Un cabrín Policía ¿Sabés qué? No sé por qué Nosotros teníamos un flash Creo que era por abajo ¿Quién era esa canción? Que había dos alienígenas Cantándole Sí, el flash, boludo Está malísimo Eh, ¿buscamos dónde se abritó ese secreto? Sí, no sé dónde está Yo iría directo al A la puerta y a la empija Yo no sé ni dónde es Yo ya me mandé a buscar Oh ¿Para qué pregunta entonces? ¿Por qué eres bobo? Bueno, avisa si encontrás, boludo Y si lo encuentras, ya está Se lo agarra y listo Sí, acá está Agarrá, agarrá lo que haya y vení Gracias Igual hay pinches como loco Ah, ya sé dónde estás Estás en el que es como un tablero de ajedrez gigante pinchudo No, no, no Es todo abajo a la izquierda Es un caminito con pinches y un coche Ah, y faltaba eso todavía, cierto Ah, y un portal acá Ya va, ya va, ya va ¿Para qué voy a comprar vidas? Me agarraron todas las trampas, chile Listo Creo que agarré una vida Yo agarré, yo compré un montón, boludo Ah, no, entonces no sé qué agarré Ahí te veo Ah, en serio, qué pelotudo de mierda estoy Ay, Dios mío, tienen que poner acá el coso Sí, son los hijos de puta, hola Uy, voy a llegar a la época del culo Listo Esto es un forro Bien despacito, chicos Yo me mandé como un saludo No me importó nada Esto que es otro nivel oculto, supongo ¿Por qué? No me importo Ah, no le importa ¿Para llamar? ¡Ey, el secreto! ¿Se vieron? Sí, sí, sí Espera, espera ¿Qué? ¿Qué da miedo? ¿Qué secreto? Jorbi, Jorbi, Jorbi Algo pasó Something happened Uy, la puta Ahora hay que buscar el otro Bueno, vamos acá primero Mate and save, boludo Estoy ¿Quién falta? Subí más, Pedro, subí más Vos ni todos Saca todos y vuelve atrás Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Pedro, faltás vos No, estoy yo Alguien, alguien Hay que bajar un poquito A ver, vaya el primero Abajo todos Abajo todos Ahí estoy Ahí estoy yo Ahí estás vos Ahora voy yo Listo Ahí está Hey, tread carefully No, no, no No quiero estas trampas Estamos en el horno Vamos a perder acá Por acá, por acá No, no, pará Vamos con paciencia Dime, hijo de puta No, era por acá Por acá tampoco Perdón Por acá arriba Traté de ir a donde yo disparo Mirá A todos lados Puta madre Ay, Dios mío Acá, acá Acá Acá, acá, acá Acá no Pero probá por ahí Sin grande No Guarda, guarda Pedro 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 se manda de cabeza Pedro Pedro es el conejillo de India Acá hay un botón No, no está vacío ese botón No, hizo que aparecer esto No llegás ahí Siendo acá a la derecha, ¿no? No Ay, Pedro ¿Arriba? ¿Iquierda? Bien Yes Sí que te saca maná En vez de salud Igual un poquito de salud También me saca Pero más que nada maná Hijo de puta Todo para arriba Son todo El orto No Puta madre que lo parió Si no te mantienes en cabeza Yo lo voy a lograr Acá La puta La puta Acá Derecho, derecho De arriba Es como que se tarda en abrirse alguna Estoy más muy apurado, Pedro Sí, estoy ansioso, boludo Harías todo para la derecha O por Dios Dame un cachito Si podés curar No, no, no Miren que tardan en habilitarse algunas Bastante tramposo Bien, 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 bien Au Gracias Puta madre Ahí ya esto, boludo Sí Esto no es un bonus Ay, Dios mío ¿Sabés qué? Al choto todo Ah, pero cinco No, no, no Para, para Lo voy a lograr ¿Tienes que ir para la derecha, no? Shhh Eso sí Listo Que hijo de puta Me muero No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Tu agua Me estoy muriendo Vas a ahogar Ay, gracias No te van a tener No, no te quedan más No, no gastes No, no se jugué ahí Ay, te cago en tus piches Ay, puta Ay, golpeé el micrófono Y se espija todo Perdón Uy, me equivocé Algo disparando Ay, Dios No se puede Pasa Qué verga ¿No hay que ir al portal? Sí Voy a venir corriendo Y listo Ay, Dios Oh Ay Es por ahí Volvamos a pisar a tener Una infusión de invulnerabilidad De nuevo Ay, Dios Cómo me hicieron reír, chicos La puta madre Vos, boludo Ahí está Hay que cruzar ese pinche Te lo puedo con el pinche Sí Es una trampa Ahí está Y ahora el de arriba Ay, Dios Igual falta uno, boludo Fer está en la loma del orto Y estoy hecho pija encima Ay, Dios Corré, corre Si lo pisaste Si lo pisaste ya estaba Corré, boludo Y no, saca, saca, saca Tranquilos Uy, pará Y vos alejate y curalo a él Como un carajo Pará, ponete ahí en la puntita Me ve la concha de tu madre No 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 ciega No ciega No ciega No ciega La concha de ahora Me muere Se está trabando con la pareja Justa igual Ay, Dios Vamos Vamos a ver Hay algún pinche ahí Uy, la zamputa Estoy tratando de ir a salvarte Pero si me estás curando Ya está, dale Vení Llegaba a ver un pinche ahí Me cortaba las paredes Ay, Dios Estoy llenando Botón a la derecha No 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 No